Pues es una mujer trabajadora y como lo dije hace un rato, toda la gente de Atizapán, hombres, mujeres, niños, adultos, mayores, pueden observar el trabajo que ella ya realizó. Así es que aquí no estamos hablando de propuestas de campaña hueca, son acciones concretas que a ella ya la conocen. Tres años hablan por ella.